Viene por más, y más no consigue, contra Lona, uno, y dos, no, no progresa, no progresa. Y eso que también está contenta hoy, y vean la cara, y está feliz, parece que le subieron el sueldo y todo, pero no se le nota, porque ella lleva la risa por dentro. Eso le están perlando los dientes, no, que va, los dientes se resfrían. Viene por el aire, como lo hacía su padre, viene por el aire. Ah, esta es de las que duerme, y se voltea, y se mueve en la cama. Sí, sí. Ah, bueno, vamos a la otra esquina, me parece muy bien. Sí. Pero la gente comienza a gritar, y se da cuenta Wendy. Llega con la plancha sapo. Esa distancia es demasiada. Por recorrer. Tamina. Usa otro camino. Pon el GPS y llega igualmente. ¡Oh, cuidado con el paquetito! Uno, y dos. Pero vieron lo engañosa que es. Buena patada de Tamina. A esto no le van a jugar, ¿Quién quiere wiki? Está molesta, está molesta porque, bueno, siente que la contrincante no está a su nivel. No olvidemos que Tamina es una superestrella. Aquí viene de muy buen linaje, si se quiere. Vieron lo que dije, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Y, y, qué patada fulminante. Le aflojó las cordales. De seguro. La fuerza de Tamina, diciendo presente en WWE Main Event. Gracias, familia hispana, por habernos acompañado el fin de semana pasado en Crank Jewel. Fue un evento histórico. Maravilloso. Sobrepasó todas las expectativas. Bueno, lo único bueno después de esto es que a lo mejor Wendy se va a dormir y va a pensar que todo esto fue una pesadilla. Y nunca va a saber que realmente estuvo aquí. ¡Uh! La está moliendo, la está moliendo. Y estaremos revisitando algunos momentos mágicos de Crank Jewel y algunas repercusiones que vimos en el pasado Raw. ¡Qué noche la del... ¡Oh! Lunes por la noche, Monday Night Raw. Codazo de la Shu. Codazo de la Shu. ¡Ay, Shu! No, no estornudé. No se crea. ¡Eh! Ponete las piernas. La engaña, la engaña. Le mete la derecha. ¡Eh! Tamina queda tambaleando. ¡Shu! ¡Oh! En el abdomen. Miren lo que está haciendo, ¿verdad? Le estaba jugando Kikiruiki para que Tamina se descuidara. Y después ella metía la chola. ¡Y metió la chola! ¡Literalmente! ¡Literalmente se encendió! ¡Eh! Látigo irlandés y pierde posición. ¡Oh, no! Látigo irlandés nada, mija. A comer lona. Tamina, Tamina, devóratela. En el esquinero. Bueno, obviamente no es legal lo que está haciendo, pero... A veces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Para llegar al lugar correcto. Y a la esquina contraria va a parar la Shuu. Y como Shuu, Shuu, como tres, miren Tamina. Pero Tamina se ve apartado la novejita. Uno y dos. ¡Ay, Dios mío! Y tres. ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar! ¡Me arrepiento! ¡Wendy Shuu! ¡La ganadora es Wendy Shuu! Tamina, todavía tienes tiempo de arrancarle la cabeza, aunque el combate haya terminado. ¡Por!